Aficia de este programa, Oxisur, gases industriales, Argen Plus, un cable de marca, Brana Hermanos, materiales eléctricos, frigoríficos Arandí para sus productos MIGES. De 14 a 15, toda la información de Independiente está en Fútbol al Rojo Vivo. Hola, hola, muy pero muy buenos días, oyentes de Fútbol al Rojo Vivo. Muy buenos días a todos los oyentes de Fútbol al Rojo Vivo, aquí estamos, en este día jueves, jueves 7, convulsionado, tal vez todavía, con lo ocurrido el día martes, en el partido que jugamos en casa, en ese partido donde nos quedamos todos bastante, bastante calientes. Pero ya ahora la cosa ha subido de tono, me da la sensación que en teoría y en la práctica algo tendría que pasar. Lo digo porque yo lo hablaba en la previa, antes de arrancar el programa con Manu, con Manu Clark, y claro, y decíamos, o yo por lo menos decía, mirá, jugadas de expulsión se ven en todos los partidos. Penales que no te cobran se ven en todos los partidos. Que te pase todo en un partido a vos, en este caso independiente, teniendo un VAR, teniendo un VAR que está para apoyar, está para aclarar, y el VAR no llama, y a mí, como a Tevez y como a todos, la gente que sigue independiente, nos queda una enorme duda, porque es el VAR el que tiene que llamar al árbitro, el árbitro cobró, levantó la tarjeta, amarilla, piripi, para el árbitro ya está, eso era la sanción. Pero, ahora, si hay algo más, si hay algo más, el que tiene que llamar es el VAR, decir, mirá, Pablo, vamos a mirar la jugada de nuevo. Pero no, los del VAR, por los que escuchábamos en el audio ayer, Manu, decían, no, pero si apenas lo rozó, que si lo agarra de lleno lo parte. Digo yo, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué falta de seriedad enorme, no? Este, como las manos, una mano que tuvimos en el partido, una mano que nos pasó contra Racing. Bueno, hay un montón de cositas que uno empieza a sentir que no terminan, no terminamos de definir realmente cómo viene la mano. Yo, en lo personal, vuelvo a insistir, me siento con una enorme bronca interna, sí, me siento con una bronca enorme interna, porque no puede ser que no podamos definir y no podamos terminar con estas cosas, ¿no? Por supuesto, también acá tiene mucho que ver el rival, que era Barraca Central. Bueno, ya en otras épocas decíamos que era, y es el equipo, el club... Bueno, se cortó acá. En otras épocas decíamos que era el club y el equipo del presidente de la AFA, y entonces a uno también le queda la duda de, ¿hay algo ahí que conspire contra el resto o simplemente es una mano que se le da al club del presidente? Digo que las estadísticas nos habían mostrado en el partido frente a... en este partido, pero antes del partido, cuando hacíamos la estadística de los arbitrajes de Dóbalo, y nos daba un poco de miedo. En realidad nos daba miedo. Nos daba miedo porque no sabíamos dónde iba a quedar el tema del arbitraje de Dóbalo. Pero también, también, me quedo con algo, y lo comentaba con Manu. Digo, este... Tuvo que pasarle independiente esto de la protesta y de la exaltación lógica de un cuerpo técnico, para que ahora hacerme un quilombo bárbaro, donde salga a responder el tesorero de la AFA, donde se empiezan a ningunear, se empiezan realmente a faltar el respeto a todos, a tal punto que, Tevez tuvo que decir, si mi discusión, que es personal con Tobillino, y no conocemos las razones, ¿sí?, perjudica a Independiente, porque alguno también había preguntado en la conferencia de prensa, ¿no tenés miedo que esto pueda perjudicar a Independiente? ¿Por qué? ¿No tenés temor que pueda pasar algo de eso? Bueno, es dicho, ¿no? Dicho y hecho. Tevez tuvo que saltar y decir, miren, si algo de esto, de lo que estoy hablando, llega a perjudicar a Independiente, yo me voy. Y la gente se puso un poquito loca también, ¿no? Empezó a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué salimos con esta reacción? ¿Por qué salimos con esta contestación? Y a uno le preocupa también, a mí también me preocupa, porque no sea que Independiente termine siendo el cabeza de Turco, de que ahora todos los dirigentes del fútbol argentino se quieren enrolar en la discusión y en la pelea de Tevez contra los arbitrajes y los clubes que empiezan a quejarse también en forma colectiva, salvo cuatro clubes, que si mal no me equivoco fue Riestra, Barraca Central, Central Córdoba, Santiago del Estero y Rosario Central, todos están de acuerdo en tener una reunión de directivos con la AFA. Todos quieren tener una reunión de directivos con la AFA. ¿Cómo te va, Manu? Buenas tardes. Franco, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todos los oyentes. Y sí, más o menos, con lo que te escuchaba hablar, hubo varias cosas que pasaron después del programa de ayer. Vamos a estar leyendo lo que puso Tevez en su Twitter. Después un cruce entre Maxi Levy, presidente de Almirante Brown, y el hermano de Tevez, y esta mañana el Chiquitapia en su WhatsApp puso un estado también haciendo referencia a lo que está pasando ahora en Independiente. ¿Qué pasó? Se empezaron a alarmar la gente del AFA, se empezó a asustar de que el fútbol argentino, todos los clubes del fútbol argentino, los presidentes del fútbol argentino, están requiriendo sí o sí una reunión con el presidente de AFA. Sí, la reunión de AFA ya estaba pactada igualmente para la semana que viene, así no me quedo con lunes. Pero ante todo lo que pasó, tomó más trascendencia de lo normal, y se ve que sí, que hay nerviosismo. Lo que pasó con Independiente, y lo dijo, no sé si Tevez o Brindetti, es como cadena nacional. Se vio en todo el mundo y quedaron expuestos los de AFA y los árbitros. Sí, 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 yo creo que quedaron todos expuestos. A mí, a ver, ya lo miro de afuera, me salgo un poco de la interna de Independiente, me salgo de la interna y me meto un poquito en este llamado de atención que hay que tomarlo sí o sí, ¿no? Porque si no, nos estaríamos haciendo los bobos. De, a ver, aguantá un cachito que estoy para estornudar en cualquier momento. Sí, digo que la falta de respeto por parte de Tobisino, diciéndole a Tevez, poco menos, te regalamos el título de técnico porque sos un burro, porque en lo analítico no diste pie con bola, que te dimos el título de técnico por tu trayectoria como futbolista. Bueno, ya para mí ahí hay una falta de respeto enorme, ¿no? Si Tevez no daba el pinet para ser técnico por el analítico o por lo que se te cante, y no le hubiesen dado el título, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Segundo, la respuesta de Tevez es más preocupante todavía porque le dice al tesorero de AFA ¿Por qué? A ver, explica, ¿por qué tenés una colección de autos antiguos en Pilar? ¿Por qué tenés una colección de autos de alta gama en Pilar? ¿Dónde enterraste los bolsos con la plata que trajiste de Qatar y de la gira en China? Bueno, eso es grave. Eso es grave. ¿Sabés por qué es grave? Porque está haciendo una denuncia sobre algo que tal vez conoce Tevez y tal vez haya muchos presidentes de los clubes del fútbol argentino que no conozcan y hay clubes que realmente la están pasando mal, ¿no? Sí. Aunque Tevez no quiera, y ya lo remarcó él, independiente queda en el medio, lamentablemente. Aunque Tevez diga que no, que es un tema personal de él. Sí. Hoy es técnico independiente. No solamente habló él, sino su hermano, que también es parte del cuerpo técnico independiente. Se la agarró con Maxi Levy por Twitter. Otro nombre pesado en AFA, junto a Tobillino, junto a Stinfale, el mismo Tapia. Y yo creo que, como dijiste vos, va a ser el comienzo de algo groso para mí. Sí, 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 sí. Es el comienzo de algo groso, porque ayer habló el Kili González, después de que Unión le gana a Boca, defendiendo a Tevez. Eduardo Domínguez, el DT de Estudiantes, también habló al respecto. Obviamente todos, dando a conocer que sí pasan cosas raras con los arbitrajes. Y el primer, no sé si ya catalogarlo como una pelea, si se quiere decir el primer round, de Independiente Tevez contra AFA va a ser el sábado, y ver dónde está parado Independiente. Porque si Tevez dice que hace falta a York City Independiente para salir del sistema este, y que no lo perjudiquen a Independiente, el sábado le roban a Independiente alevosamente, y Tevez, chao, se va. Si se lo quieren sacar de encima a Tevez, hacen eso. Y si no, va a ser un partido normal, sin ninguna discusión arbitral, y ganará el que juegue mejor en la cancha. Y lo harán para decirle a Tevez, viste que no te robamos. Mirá vos en este partido, como fue todo normal. Pero, como decís vos, ¿no? Acá es el comienzo de algo grande, y no me gustaría que se meta la política en el medio, pero no podemos negar que la AFA hace política, y la gente que está en AFA también hace política. Y eso también complica el fútbol, ¿eh? Sí, sí. Ya es el legado de Grondona, Tapia, en todo sentido, desde lo mafioso que era, yo creo que igual Grondona supo estar en un nivel mayor, ya que era la mano derecha de Blatter en FIFA, pero, Tapia, no sé qué atrás. Yo te voy adelantando que en la transmisión del sábado, nuestro relator se está guardando cositas para decir, que son de fuente de él, que va a estar interesante, y que la gente no se pierda la previa. Bien, bien, bien. Pues, ¿sabes que tengo muchos mensajes que ya llegaron al 11-5401-9914? Acá el amigo Walter de Lanús me dice, hola amigos, buenas tardes. Entonces, si Carlito siente que a Independiente lo perjudican por culpa de él, da un paso al costado. Dice, si es así, vayamos buscando técnico, ¿eh? Me dice el amigo. Mi estimado Franco, lo de anoche fue un robo vergonzoso, otro más, impecable Tevez y los jugadores diciendo lo que vemos y sentimos los hinchas de Independiente, los dirigentes dan pena porque no defienden al rojo. Algo más, en Teisea y Espien primero le daban la razón a Tevez y después se arrugaron porque esas cadenas tienen negocio con AFA, ¿eh? Lo banco a Tevez, dice el amigo Tito, gran programa, amigo Franco, felicitaciones. Bueno, gracias le decimos al amigo también. Voy con uno más. Buenas tardes, Franco, querido. Soy Oscar de Caballito, todo una vergüenza, dice. Lo que nos hacen cada vez peor. Sigamos apoyando a nuestro equipo. Nos quieren dejar afuera otra vez. Ya es más que una vergüenza. Y muy evidente, dice. Gran abrazo y a ganar el sábado, ¿eh? Vamos con todo desde el primer minuto. Gracias siempre, querido Franco. Siempre el mejor programa. Abrazo. Dice, el penal del sábado, la mano de el de Barracas. Franco, también, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta, dice. El de los vecinos, mano gigante y penal. Abrazo a Maestro Puch. Bueno, son todas cosas que nos juegan en contra. Buena transmisión para el sábado. Franco y equipo, ¿eh? Bueno, listo. Acá voy parando con esto. ¿Qué más tenés? Bueno, vamos a empezar a continuar con la línea de tiempo. Sí. Ayer, Tevez, siete de la tarde pone en su Twitter. Ni macrista, ni kirchnerista, ni libertario, ni lo que quieran poner, esto no es político. Este es Carlos Tevez. Ni chorro, ni policía contra los títeres. Y quien quiera subir al ring, donde quieran. Sí, clarito, ¿no? ¿Por qué? Y ahora, ¿por qué puso ni policía, ni chorro? Bueno, resulta que Maxi Levy, estoy buscando la foto. Acá está. De él, eh. El presidente de Almirante Brown subió en su cuenta de Twitter la portada de la película de ladrona policía. Sí. Y, eh, de descripción, se estrena en Fuerte Apache. Mirá vos. Mirá vos. Eh, Levy mucho no puede hablar, porque este pertenecía a una barra brava, ¿no? Él fue barra, sí. Bueno, justamente el hermano de Tevez, Diego, parte del Cuerpo Técnico Independiente, le responde, si querés venir a ver la película, al barrio más que invitado. Después Maxi Levy le contesta, con que bravos y vigilantes no paro. Eh, y así se, se iban picanteando. Eh, utilero del pueblo sos vos, le dice Maxi Levy. Eh, y Diego Tevez dice, si te escondés, cagón. Salí un poco del radar, te haces el piola y le prestás el premio de tu equipo para que entrene la policía. Un, un, se dijeron básicamente de todo. Eh, el tema es que no es porque es el hermano de Tevez, sino porque también es parte del Cuerpo Técnico Independiente. Claro, 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 claro. Eh, le va, le va a ser difícil a, bueno, a Independiente poder llevar esto. Le va a ser difícil a Tevez, porque no se va a callar. Tevez ya gritó, entonces ya no, no vale la pena ni que se calle. Le va a ser difícil llevar adelante esto a la AFA, ¿por qué? Porque estos gritos y estas denuncias cruzadas que hay, por más que Tevez diga son particulares, personales mías con Tobillino, creo que sí encendió el radar de muchos presidentes del fútbol argentino. Que van a utilizar tal vez esto para que en algún momento digan, señores, se terminó, queremos de nuevo elecciones en la AFA. Porque evidentemente, si alguien dice que la AFA se guardó bolsos de plata que vinieron de Qatar y de la gira por China, ya están cocinados, ¿eh? No, eso sería terrible. Es más, me imaginaba cómo sería la reunión del próximo lunes en AFA. Yo imagino que sí o sí va Carlos Montaña, vicepresidente independiente, responsable de Independiente en AFA. Y normalmente a reuniones suele ir presidente y vicepresidente. Y Néstor Grindetti también sabemos que es parte de PRO y que hoy la dirigencia de la AFA es todas kineristas o peronistas, junto a Tapia, Levi, Tobillino, Stinfale, todos respondían a la oposición de ese momento. Claro, claro. A ver, dame que voy a mandar un mensajito chiquito. Y después vamos siguiendo con todo lo que tiene que ver. Tengo también algunas cositas para hablar que no tienen que ver directamente con Independiente, pero vamos al mensaje. El VAR es una norma de doble filo. Hace, es como, no ha cambiado nada, no sirve para nada porque te dijiste el resultado, así que es una norma de doble filo. Bien, bien, yo coincido con el amigo que acá el problema surge en el VAR. El VAR es el, bueno, digamos, es uno de los responsables de todo este lío. Me voy a la primera tanda, vendo y vuelvo. Distribuidora Rojo, distribuidor mayorista de fiambres y quesos, Avenida Monteverde 1601 y Avenida Calchaquí 1000, Quilmes Oeste. Paraná, hermanos, materiales eléctricos para la construcción y la industria. Molina, Rotea, 1929, Lomas de Zamora, 4283-2200. Oxisur, gases industriales, gases del aire, oxígeno, nitrógeno, argón y sus mezclas, acetileno y gas carbónico. Instalaciones centralizadas, Boulevard de los Italianos 229, Villa Domínico, 4207-1704. Oxisur, una empresa argentina al servicio de la industria nacional. Argenplas, Sociedad Anónima, un cable de marca. Si va a comprar fiambres, exija marca y calidad, exija productos MIGES, elaborados por Frigorífico Sarandí. O'Higgins 931 Sarandí, teléfono 4204-4204. Farmacia Tomasim, al servicio de la salud de San Francisco Solano, avenida 844, número 2369, Solano Centro. Teléfono 421-23746 y 5559. Transoporte, logística y distribución Moreiro Hermanos. Camiones con tanques de acero inoxidable aptos para el transporte de productos químicos a granel. Transoporte, Moreiro Hermanos, 4289-1111. Freire, Sociedad Anónima, cortadoras de fiambres, picadoras, instalaciones comerciales. Freire, Sociedad Anónima, French 547 Avellaneda. Teléfono 4201-9059. www.gastronomiafreire.com.ar Ospania, excelencia médica y respaldo internacional, costo de obra social y servicio de medicina privada en todo el país. Ospania es la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina. Venezuela 1162, Capital Federal, informes de 930 a 18. Ospania, la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina. Estás escuchando Fútbol al Rojo Vivo, con Franco Diperna y equipo. Hasta las 15. Bien, hasta las 15 nos quedamos en la tira de Fútbol al Rojo Vivo. Bueno, estamos hablando de un montón de cosas que dan vergüenza. Pero hay un montón de cosas que me dan vergüenza. Yo sé que estoy cambiando la mira telescópica de un lugar a otro. Pero permítanmelo decir, oyentes y mi amigo también, Manu Clark. ¿Cómo puede ser que el Congreso no tiene tiempo para discutir la fórmula de reajuste de los jubilados que los tienen colgados con un 500% de inflación abajo? O sea, ya los jubilados están muertos directamente. O tal vez es una táctica para matarlos. Y de la noche a la mañana, el Congreso, tanto diputados como senadores, se autoaumentaron la dieta en un 30%. Es una vergüenza. Yo le digo a mi ley, mi ley, más vale que tengas el poder como para vetar, tenés que vetar ese aumento. Ese aumento del 30% que se dieron los diputados y los senadores, que lo vetes. Vétalo porque si no, muchacho, no te va a creer más nadie. Porque vos dijiste que ibas a ir contra la casta y la casta se nos caga de risa a todos. Porque nosotros estamos arrastrándonos como babosas por el suelo, mientras vos seguís gritando, viva la libertad y las pelotas. Y estos ñatos que están al pedo en el Congreso, van y se aumentan un 30% la dieta y nadie dice nada. Más vale que la vetes, si no me vas a resultar a mí que son más falso que un billete de 3 pesos. Así que espero que de todo esto empiecen a tomar nota y que también los medios, porque muy poquito, el único que escuché hablar de este tema en forma crítica fue anoche en el noticiero de Canal 13. Los demás todavía no escuché un pito. Bueno, esta es la Argentina que nos toca. En lo institucional, en lo nacional, en lo futbolístico, en todo. Es así, Manu. Estoy recaliente. Dale. Bien. También, justamente, siguiendo y lo último de este tema, por mi parte, que todos los canales de televisión están modificando su brilla, pidiendo un aumento salarial también para los trabajadores del SAT. Sería. No, no, está bien. Está bien. A ver, yo escuché a algunos diputados, como el caso de Martín Tetás, que dijo, yo no tendría ningún problema en que nos bajen el sueldo el 30%, pero que se lo bajen todo, que se lo baje el presidente también el 30%. Te salen con eso y a la semana resulta que ellos se adjudican un aumento en su dieta del 30%. Digo, pero esto no se puede hacer. Es una tomada de pelo. Es una tomada de pelo realmente a la gente que más necesita. No tomen como una clase social despreciable a los jubilados, porque los jubilados son los que laburaron toda la vida. Son muchos de los que tienen que ver para que vos estés parado ahí, atrás de ese atril, mi ley. Así que, hacé algo por ellos también. Y por lo menos, tengan la decencia, tengan la decencia de no aumentarse el sueldo ustedes hasta que nos resuelvan los otros problemas. Porque si no, te digo, el día que los argentinos se despierten, van a correr todos por la Panamericana. No va a quedar un político sin mirar para atrás. Van a correr todos, todos, todos. Bueno, sácame de acá porque la repudro. Bueno, futbolístico nos metemos, si querés. Dale. Independiente hoy hizo regenerativo. Y Tevez no paró ningún equipo, así que todavía no se puede dar un probable. Pero sí se puede jugar, porque me parecen que van a haber cambios obvios. No por el rival, sino, mejor dicho, sí por el rival. Y no tanto por las cargas, como fue lo en el último partido. Uno imagina fácil la vuelta al once titular de Mauricio Isla, de Ayrton Costa, de Federico Bancuello y de Gabriel Ábalos. Y me animo hasta a plantear, ayer River jugó con Independiente de Rivadavia-Mendoza, dos goles de Borja. Y Tevez ya sabe, sabe de que River te ataca por todos lados, que mete mucha gente en ataque. Y yo pongo en duda si juega con una probable línea de 5 Independiente contra River. A ver, yo te hago una pregunta. El día miércoles 13 juegan River y Estudiante por la Supercopa. ¿River va a guardar algo? Ah, buena pregunta. Bueno, habrá que ver cuál sería la prioridad para Demichelis, porque es un dato que no tenía. Ya me voy a poner a averiguar cómo va a pensar River el partido, si juega con suplentes o a Eterna, por lo menos, contra Independiente y se guarda todo para estudiantes. O al revés, a lo mejor le da menos importancia a la final contra Estudiante. Bueno, acá tiene que verlo, ¿sabés por qué? Porque vos mirás la tabla de la zona nuestra y vas a encontrar a River, Argentino, Instituto e Independiente, todos con 17 puntos. Así que ahí el que se duerme es cartera. Sí, un partido te puede dejar afuera de los cuatro o posicionar todavía mejor. Igual viendo los partidos que le caen a Independiente, yo creo que si pierde contra River, que no me parecería raro, tampoco hay que entrar en pánico. No, no. Se queda Riestra, de visitante TK Tucumán, que está teniendo una racha horrible. Banfield de visitante, que viene levantando. Y talleres de local. Bueno, para mí, contra lo que diga cualquiera, son todos partidos difíciles. El partido de River a nosotros, futbolísticamente hablando, al equipo de Independiente, sería conveniente no perder ese partido. No porque si no River te supera, te quedás ahí en el montoncito. Bueno, vos tenés que tratar de estar siempre a la mano de estar entre los primeros cuatro. A mí, muchos cuando decían, no, porque somos el puntero. Si después se tiran todos los nombres en el bolillero y hacen una fase de grupo y qué sé yo, ¿viste? No me cambia nada. Uno tiene que sumar puntos para olvidarse de las tablas de abajo y todo eso, pero acá la finalidad es entrar entre los primeros cuatro. Y no podemos negar que hay partidos que son especiales. El partido contra Racing es especial, te fue mal. Este partido contra River es especial y vos tenés que... Y aparte que venís de un quilombo, venís de un escándalo, que va a haber muchos ojos mirando ese partido. Sí, sí. Probablemente sea el partido de la fecha sobre Boca Racing, por lo que pasó en el estadio Tomás Abuel Foucault. Y es decir lo mismo que dije hace un ratito, a ver si se lo quieren sacar de encima a Tevez porque está causando mucho ruido en AFA. Y a Independiente lo van a voltear y va a perder con algún fallo arbitral escandaloso. Y Tevez, ya me voy a meter en un tema que es para debatir creo que hasta las tres. Sabemos que Tevez dijo que si lo empiezan a perjudicar a Independiente por su culpa, no tienen problema ni irse. Ayer me llegó un mensaje que estuvimos agregando junto a nuestro relator Jere Maceira. Sí. Diciendo que el clima en el vestuario estaba medio podrido. Bueno, no entre el cuerpo técnico y jugadores, sino cuerpo técnico y dirigentes. Sí. Porque hay algunos que no cayó bien todo lo que dijo en la conferencia pospartido. Sí tuvo la banca de Grindetti y de Cristian Ritondo, no de otros. Y el mensaje dice, cuerpo técnico está enojado con los dirigentes y que puso a disposición su renuncia y lo estaban convenciendo en domínico de que siga. A mí la versión que me llegó es que lo que le molestó a Tevez, que es similar a lo tuyo pero dicho de otra manera, que haya dirigentes que le hayan dicho a Tevez, trata de bajar un poco el voltaje de tus declaraciones. O sea, trata de bajar un poco la espuma de todo esto y entonces ahí es donde Tevez dijo, bueno, si yo perjudico a Independiente me las tomo. Sí, y me parece que, igual justo Tevez hablando con Mariano Kloss, dijo que no se ve mucho tiempo más dirigiendo en Argentina. Sí, sí, habló de rajar de acá. Sí, imagino para escapar del sistema que menciona él. Y es lo que me decían anoche, que hubo una charla entre dirigentes y Tevez como para que se calme un poco. Y Tevez dijo que, a ver, yo entiendo estos mensajes como que si Tevez no tiene el aval y la banca de los dirigentes, Tevez se va. Claro, sí, totalmente. Yo creo que en estas situaciones, cuando el conflicto perjudica al equipo, el técnico tiene todo el derecho de gritar. Ahora, si a los dirigentes poco les interesa el andar de futbolístico para salvaguardar imágenes, bueno, yo técnico me las tomo ya, me agarro el bolsito y me fui. Sí, además que la dirigencia ya depositó su confianza en Tevez, haciéndole el contrato hasta el fin de su gestión. Sí. Habrá que ver, en caso de una renuncia, si va a pedir que le den todo lo que sería hasta el final de su mandato, o se va y no pide nada. No, bueno, si renuncia el técnico, el club no le va a dar nada. Si es el club el que lo despide al técnico, le tiene que pagar todo. Es así, es al revés. Pero, bueno, yo creo que si, a ver, esto es desde mi punto de vista, si Grindetti y Ritondo, que son, para mí, los que realmente pesan, aunque después alguien me dice, no, pero el secretario general tiene su peso, qué sé yo, y después aparecen otros marcianos, que se meten en el fútbol, que hace 20.000 años que están metidos independientes del fútbol, aunque nadie los vota, qué sé yo, eso es otra cosa, porque eso persiguen el negocio. Pero si Grindetti y Ritondo apoyan la imagen de Tevez haciendo y diciendo lo que dicen, que ahora se le prenden todos los demás clubes, Tevez va a decir, no, estoy bancado por los que tienen el peso real en Independiente. Sí, yo creo que se va a definir de acá a un mes, que sería el final de la Copa de la Liga. Sí. Yo no creo que Tevez renuncie en pleno campeonato, y sí pongo en duda si continúa y si arranca la Liga. Sería justamente la primera fecha contra Talleres de local, una fecha estimativa, el 12 del 5, sabemos que hay un parate, pero esa es mi duda. Si Tevez arranca el próximo torneo o no. Yo creo que se define todo en estas últimas fechas que quedan, y más que nada la semana que viene contra Riestra. Bien, sí, ese también estaba pensando en ese partido, estaba pensando en el presidente de Riestra, los pesos específicos en AFA, las componendas que se hacen, los favores que se pagan, yo te cubro, vos me cubrís, Dios mío, cuántas cosas raras que hace mucho tiempo que hay en AFA, te digo más, en las últimas elecciones quedaron 38 a 38, así que ya con eso, ya con eso, somos vergüenza mundial. A ver, vamos con un oyente. Hola Franco y audiencia, hablando sobre el equipo, el entrenador decide el sistema de juego al que quiere jugar y también elige el 11, entonces yo no puedo entender cómo aparecen. Bufarini, que la verdad ya es una falta de respeto hacia el hincha total. Neves, lento, impreciso, pierde la pelota, el segundo gol de Barracas, el delantero lo sopló y le roba la pelota. Y, por ejemplo, Aguilar, todos los partidos imprecisos, así no se puede. Perder se pierde, pero hay que ponerlo mejor. Y Ábalos, nueve partidos sin goles. Yo lo mando sinceramente en mi opinión al banco. Nosotros, si supongamos que en vez de como está jugando Neves, estuviese jugando González en el nivel de Neves, lo estarían reputeando. Y eso es lo que me duele. Entonces, aprovechemos, tenemos mejores jugadores para los puestos. Bueno, gracias, como siempre, que tengan un buen programa y a escucharlo. Luis de Huil. Bien, Luis, ahí sin el saludo no vale. Sin el saludo no vale. A ver, vamos con otro mensaje más porque tengo un montón, así ya nos vamos adelantando. Hola, buen día, Franco y equipo. Mire, lo del sábado a la noche me pareció toda una fantochada. Sí, realmente una fantochada. Lo único real fue el 3-1-4 que le hicieron a Marconi. Después lo otro, que sucedió después, fue algo normal en un partido de fútbol. Que algunos penales, que no lo vi penales, lamentablemente, soy independiente, pero no lo vi penales. Pero bueno, seguimos con la política. Ante era Moyano, Bebote, Cantero. Y ahora, evidentemente, Tevez tiene una segunda intención. Cómo irse a dirigir afuera, porque estoy seguro que es así. En un par de semanas lo vamos a saber. Pero entre Tevez y Grindetti también están haciendo política. Porque no quieren mover al Chiquitapi, que estará bien o mal. No digo que no. Pero que evidentemente Tevez fue mandado a hacer esa declaración. Porque si no, no se justificaba en un partido así hacer tales declaraciones. Eso es realmente política. Bueno, y segundo, Bufarini, hagámosle un partido de despedida y chau. Bueno, vuelvo. Alberto Ayana, gracias Franco por dejarme expresar. Bien, Alberto. A ver, yo le digo a la gente que el tema no es el penal o el foul, sino la falta de eficacia por parte del VAR, como para las jugadas dudosas, dejar a todo el mundo tranquilo. Si no, vos sos cómplice. Yo creo que en realidad el VAR terminó siendo cómplice. Después de repente van al VAR y el del VAR te dice no, que lo rozó solamente, que pisó la pelota y después fue a dar contra Barcone, pipí, todo lo que quiera. O en la jugada del penal de la última jugada, que el jugador salta, lo empuja un poco al jugador de Independiente, el de Independiente toca con la cabeza y esa pelota que está pegada al brazo, y pega en el brazo del hombre de Barracas, pero no tiene tiempo ni a sacar el brazo porque estaba pegado al jugador. Lo que quiera, pero mandalo al VAR, velo y después lo discutimos. No simplemente para nosotros nada. Nunca se revisa nada. Nunca se revisa nada. A ver. Sí, igual yo también me llevo otra información, que es que hay órdenes que dicen que Barracas tiene que clasificar alguna Copa Internacional. Ajá, muy bien, me hago. Y esto ya se sabe, que en ciertos partidos en el VAR, atrás de los VAR, está Fernando de Ligoy, que es básicamente el mandamás de todos los árbitros de Argentina, y se comenta que sí, que estuvo esa tarde-noche que fue el partido entre Barracas e Independiente, que estuvo en Ezeiza junto a Lobo Medina. Y bueno, qué sé yo, la verdad me quedan un montón de dudas. Yo tengo acá fotos que me mandan de la pierna de Marcones, realmente marcado, los va a tener los tapones ahí adentro por un tiempo, no sé si habría que estirparlos. Todo esto me lo manda el amigo Villa de Ramos Mejía. También me manda un audio, a ver, quiero escucharlo y seguimos. Fractura, Marcones, pero en el audio se vio así. Del VAR, mirá. Pará, pará. No, no, pará. Bien, ya esto lo habíamos escuchado el día de ayer, así que lo dejamos pasar. Seguimos, seguimos adelante. Hola Franco y amigos, me dice, de Fútbol al Rojo Vivo, qué pena que Grindetti, en la conferencia de prensa que dieron junto a Tevez, el presidente, más que una conferencia deportiva, hizo una conferencia política, resaltando las cosas que se están haciendo en el club, que dicho sea de paso, no es gran cosa. Díganle que Independiente es un club deportivo y no una agrupación política. Te mando un abrazo, Franco, muy bueno el programa. Soy Huber, de la ciudad de La Plata. Voy con otro audio, pará. Mierde Gagan, un saludo a Franco y equipo. Yo no sé para qué ayer Grindetti y Tevez dieron una rueda de prensa conjunta, cuando lo que hizo Grindetti fue decir que todo en el club está bien, y que en el asunto de estos días, lo que había que hacer es ser moderado, y digamos que recogió velas. Mientras que Tevez dijo que no se va a frenar y no se va a callar. Tevez, más allá de que tenga una razón en este asunto, que en buena parte la tiene, yo creo que no durará mucho en el banquillo Independiente, pero ni en el de Independiente ni en ningún sitio, porque tiene un carácter, por lo visto en los partidos, a la mínima que alguien dice algo en el público, se gira. Tiene un carácter tan impulsivo, tan excitable, tan rijoso, que yo lo veo incapaz de permanecer en un ciclo a medio o largo plazo en un club, ni en Independiente ni en ningún sitio. Aguante el rojo. Bien, el amigo Vicente desde España que nos manda este mensaje, y sí, parece que todo el mundo empieza a ver fantasmas como nosotros. Aguantame, Manu, que voy a la última tanda, vendo y vuelvo. Estudio Jurídico Galderisi, Easy Helfstein. Especializados en asuntos civiles, laborales y previsionales. La Prida 440, primer cuerpo, segundo piso. Oficina 4 y 5, Lomas de Zamora. Teléfono 4245-4384. Probi Diesel, reparación de equipos de insección diésel, automotor industrial naval. Probi Diesel, Manuel Esteves 1492, Top Sud. Teléfono 4201-8754. Hacer Tubo, fábrica de caños y accesorios para instalaciones eléctricas. General Nazar, 1435 a Villanera. 4204-7776. Gomería D, Avenida Uriarte 1179, Remedios de Escalada. Venta de cubiertas seminuevas. Lunes a sábados de 6 y media a 16 horas. Teléfono 11-3244-1550. Tu consulta no molesta. Electricidad Alsina desde hace 30 años, siempre más. La trayectoria no se inventa, se construye todos los días. Electricidad Alsina, Avenida Belgrano 727, en Avellaneda. A pasitos del Libertadores de América. Numa Point SRL. Equipamiento de última generación. Alineación con cámara 3D. Balanceo, amortiguación y frenos. Distribuidora Michelin de neumáticos. Y toda la línea de cosmética automotriz. Numa Point SRL. Avenida Mitre 1184, Avellaneda. Teléfono 4-222-0260. Estás escuchando Fútbol al Rojo Vivo. Con Franco Di Perna y equipo. Hasta las 15. Bien, hasta las 15. Acá Gustavo de Montechingolo. A mí se pude sacar el bono, por suerte, para el sábado. Manda saludos. Sí, ayer a las 18 horas se pusieron ya para sacar los bonos para los socios. Creo que hoy era para nos socios. Bueno, el mismo sistema que estamos utilizando para todos los partidos. Así que no perder pisada todo eso para la gente. Que me imagino van a llenar el estadio. Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini el sábado. El sábado también vamos a madrugar, amigo Manu. Para poder, a ver, completar una buena faena. Hacer una buena transmisión desde temprano. Bueno, a ver, voy con un par de mensajitos rápidos. Hola, muchachos. Rubén Quiroga les habla. La jugada por la cual no expulsaron, la plancha por la cual no expulsaron al jugador de Barraca Central, es la misma calcada igual por la cual expulsaron a Ruiz el otro día. ¿Qué criterio maneja el referato argentino? ¿Un criterio mafioso? Para algunos sí, para otros no. Y a Racing en el partido que jugó el subsiguiente de la Independiente le regalaron un penal, un roce mancha fue. Y le regalaron un penal que después lo robó el colombiano. Está muy embromada la cosa con esta mafia. Hay que tener muchísimo cuidado. A ver, va con más, a ver. Hola, muchachos. Hago una reflexión yo. Cuando Carlitos Teve y, bueno, hay gente, toda la gente de Independiente se queja del arbitraje, de que lo robaron, de que actuó mal el referido. ¿Por qué salta a Tobellino, que es el gerente de la AFA? ¿Qué tiene que ver? Hay un indicio evidente de mafia que se defiende. Porque si no, el tiempo se tenía que haber callado la boca. ¿Qué le importaba a él si era un problema con el referido, con el jefe de los referí, que no me acuerdo cómo se llama ahora, o con el funcionamiento del VAR? Una cosa deportiva. ¿Qué se tuvo que meter el Tobellino ese que está en la parte económica de la AFA, supuestamente gerente? No sé qué es. Me parece que ellos mismos mostraron la evidencia de que hay una mafia. Porque si no, no hubiera saltado como saltó. Un abrazo para todos. Bien, hay algo que es cierto, Manu. ¿Por qué salta a Tobellino? ¿Por qué salta si en realidad no era un problema, digamos, directamente con él? Era un tema de arbitraje. Sí, yo creo que va por cuestiones políticas. He conocido la amistad entre Macri y Tevez. Y en la primera que le podía saltar al Tobellino, que es más, ayer me enteraba que tenía un cargo en el Congreso, como se dice de forma vulgar, si se quiere decir, era un mioti. Sí, cobraba y no estaba en el Congreso. Tobellino responde a lo que era el kirchnerismo, peronismo, por eso Tevez pone ni kirchnerista, ni peronista, ni libertario, ni nada. Soy Carlos Tevez. Y se agarró de que no tenía el curso de hecho y que daba patadas criminales y se queja de los arbitrajes. Igual también es raro que justo ahora se le agarre con Tedeschi. Sí, te perdí. ¿Me escuchás? Ahora sí. Ah, no, no, y eso. Yo creo que más por cuestiones políticas y personales entre Tevez y Tobellino, que, como dije antes, Independiente queda en el medio, lamentablemente, y que no termine perjudicando Independiente, porque no solamente Independiente perdería partidos del arbitraje, sino que también todo un proyecto que está encabezado por Tevez se mandaría a la basura. Sí, sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Acá me mandan mensajes, Michel Chiquitapia contra Macri, contra Milley y ahora contra Tevez, por bancar a la libertad avanza. Y porque Grindetti es del pro. Con la impunidad que viaja en jet privados, ahora pide memoria. Si hablamos de memoria, recordemos que él existe porque era yerno del mafioso Hugo Moyano. De acá hasta el final de la Copa de la Liga Profesional van a hacer todo lo posible para que Independiente no pueda clasificarse. Las órdenes ya están dadas. Van a desgastar a Carlos Tevez de esa manera, porque él dijo que si eso ocurría, renunciará. Guerra contra la mafia. Tevez no se olvidó de cuando lo beneficiaron no sean giles. Tevez destapó algo mucho más grande. Mientras todos los dirigentes arrastrados cierran la boca cuando los perjudican, Tevez dijo lo que todos sabemos y mucho más. Lo que dijo Tevez supera ampliamente a un partido. Y después me dice, Franco, no dieron los diputados los que se aumentaron las dietas. Fue aprobado por la vicepresidenta Villarruel y Menem. O sea, presidenta del Senado y presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, que vaya a mi ley y le diga a los dos, muchachos, saquen eso, porque si no los voy a echar a los dos juntos. A ver, mira vos. Tobillino fue el que denunció a Maratea cuando se hizo la colecta en Independiente. Me mandan acá. Así que todo tiene que ver con todo, dijo Pancho Ibañe, ¿no? Sí, sí. Y antes que decían que Tapia pedía memoria, bueno, es justamente su estado de WhatsApp. Subió una foto de un medicamento, Memorex. Bueno, haciendo como un mensaje subliminal, si se quiere decir, para Tevez. Que Tevez dijo que él con Tapia no le debe nada. Que su amistad con él sí que existe, pero hasta ahí. Y bueno, se ve que todo lo que dijo Tevez a Tapia no le está subiendo. No, es evidente que no. Y aparte porque tiene que salir a apoyar a la exaltación de Tobillino también, ¿no? O sea, esto es todo un grupo, una asociación. No sé si lícita o ilícita, pero es una asociación, ¿eh? Rojo Carles de Neuquén dice, Franco, por más que el arbitraje del sábado próximo sea impecable, no cambia nada. Lo hecho, hecho está en esta Tevez un capo, dice. Franco, soy jubilado, laburo desde los 11 años siempre en actividad privada. Sos mi ídolo, sos mi ídolo, Franco. Tengo 74 años y sigo laburando en la compu haciendo ingeniería desde mi casa, dice el amigo Rojo Carles y nos manda un abrazo. Y sí, estamos obligados a seguir laburando, si no nos van a comer los piojos. Y que el presidente siga diciendo que él se alegra porque de esta manera los jubilados tienen que gastarse los ahorros y van a tener que salir a vender los dólares. Yo no me lo quiero cruzar en la calle porque terminaría en cana, unos días por lo menos terminaría en cana. Este muchacho está totalmente errado. Hola, Franco, disculpá, pero Crónica fue el único que estuvo rompiendo las pelotas todo el día de ayer. Son unas lacras, soy David el Pato. Así que Crónica estuvo tirándonos mierda para no perder la costumbre. La verdad no tengo idea, pero sí sé que este fin de semana un cronista de Crónica lo expulsaron, va, lo echaron básicamente del canal por revelar que estaba cobrando al negro, pero bueno. Y poco, y que no llegaba a fin de mes. A ver. Acá me dice, hola Franco, me extraña el muñeco maldito y psiquiátrico que ocupa circunstancialmente el mote de presidente, que está hablando de Milay, es parte de la corporación puesto por Estados Unidos, el sionismo de Israel y para empobrecer a la gente y entregar territorio y riquezas del país. Saludos, Guillermo de Palermo. Guillermo, yo en mi casa digo lo mismo. Creo que lo que están haciendo es todo lo posible, que después vengan y desde Bahía Blanca para abajo pongan otra bandera. Ojo al huevo con todo eso. Voy con otro mensaje, disculpá. Hola, Franco, buenos días. Una cosita, la asociación de técnicos no va a actuar contra la AFA, contra la asociación de árbitros para defender a un técnico que dijo lo que todos sabemos y no lo podemos justificar, la diferencia que él tal vez lo pueda justificar. No es otra cosita más. No es que la FIFA prohíbe a todos sus asociados ir a la justicia. ¿Y por qué la asociación de árbitros va a ir a la justicia contra Tevez defendiendo lo que todo el mundo vio y defendiendo lo que todo el mundo escuchó a través de los videos? Ese FAO que le hicieron hizo echar a más de uno en la cancha. En alguna oportunidad, al Nene de Miami, se lo hicieron. Pero claro, hay que justificarlo. Por favor, amigo, por favor. Otra cosita más. ¿Cuántos son los que están detrás de esto? Ojo, lo único que pido es que no nos pase como a River cuando se peleó pasarela con Grondona, que no nos pisen a pasar facturas. Qué raro que Independiente es el único club que cuando gana dos o tres partidos empiezan con las deudas de fulanito, las deudas de meganito. Disculpame que te moleste esta hora. Gracias. No, por favor. Acá me dice el amigo Franco. Le escribo para que al menos me tenga en cuenta. Los dirigentes de Independiente quieren parar a Tevez. Es porque ellos son iguales o peores que los ladrones de AFA. Disculpe usted las molestias. Desde ya, muchas gracias, me dice el amigo. No, los mensajes están para escucharlos. ¿Qué más te queda, amigo? Bueno, hablábamos de qué va a hacer de Michelis si hace prioridad en el partido contra Independiente o estudiantes. Y la verdad es que tranquilamente River siquiera tiene dos planteles titulares. Sí, sí. Y además, leyendo medios partidarios de River, mencionan que vuelve Santiago Simón y ante una probable lesión de Claudio Echeverri, igualmente llega para el partido. Entraría al once González Pires para jugar con Pablo Díaz. Y Enzo Díaz se reemplazaría a Milton Casco. Y ahí se resta definirse el lateral derecho, que puede ser Herrera, Boselio o Santana. Después en el mediocampo vuelve Rodrigo Villagra. Y tiene que ver de Michelis si mantiene a Rodrigo Aliendro. Después, más adelante, juega el Ezequiel Barco y Nacho Fernández. Y el nueve sería Miguel Borja, junto a Pablo Solari o Facundo Colillo. O sea, vos ponele los nombres que quieras, que puesto por puesto va a ser más que Independiente. Hola, ¿qué tal? Seguí, seguí vos. Bien, dale, dale. Así que ese sería un probable de River. El sábado, 19, 15 horas en el Estadio Libertadores de América. Ambos con 17 puntos. River con una diferencia mayor de más 12. Independiente de más 4. Independiente que, como sabemos, solamente recibió 5 goles. En lo que va del campeonato fue uno contra Racing, dos contra Barracas, el de Gimnasia. Y River que hace goles a más no poder. Tiene 17 a favor, mientras que Independiente 9. Y el goleador del campeonato justamente es su 9, Miguel Borja, el colombiano. Con 9 goles en este campeonato. Bien. A ver, Manu, vos me decías... Disculpe porque me sonaba el teléfono particular y tuve que atender. Vos me decís que el partido de la fecha, por todo esto que estamos hablando, va a ser Independiente River. Y yo, por el otro lado, miro el Boca Racing también. Bueno, el nuestro, importante por lo que se viene hablando. Importante porque los dos tienen 17 puntos. Y el otro partido porque Racing viene de perder de local con Sarmiento, de Junín. y porque Boca viene de perder también con Unión de Santa Fe. O sea, ese también es un partido importante porque parece que los dos se van a sacar de los pelos para ver quién puede entrar entre los primeros cuatro. Sí, sí, sí. Uno con 13 puntos, otro con 14. Boca va a ser de local. Este, y también la pica que existe últimamente entre Boca y Racing. Sí. Ya sea desde el famoso partido que se jugó el simultáneo entre Boca e Independiente en cancha de Boca, que termina dos a dos, y River que le gana en el cilindro y sale campeón Boca. Después por la copa inventada por Víctor Blanco en, no sé si fue en Abu Dhabi o por ahí, que termina ganando Racing por la cantidad de expulsados que tiene Boca. Así que también va a ser un lindo partido. Yo creo que para lo mediático va a vender más, simplemente porque es Boca, pero yo creo que todos los ojos van a estar en Independiente de River. Sí, ese partido que tenía que haberlo jugado patronato, no Racing, ¿eh? Exacto, sí. Bueno, hola Franco y muchachos, simplemente es un afán o lo del árbitro, una vergüenza. Dice, la verdad, dan ganas de entrar a la cancha, entrar y, bueno, agarrársela con el arbitraje. Mil perdón, pero esto te saca, dice Carlos Alvarenga. Muy buena la transmisión. Franco, en la última jugada no mires si es mano o no. Mirá el empujón que le dan a Aguilar de una forma u otra, era penal. Gracias. Y, bueno, sí, ahí está, ¿no? Voy con el último y ya te despedís. Tobillino fue el que dijo, dijo también, que le dijo también a Maratea que junte plata para devolverle a la AFA, que debe mucha plata. Sí, es verdad. Como veramos, Tobillino es un amigo nuestro, ¿eh? Sí, sí, es un hermano. Un hermano del alma. Bueno, te saludo. Mañana, en el programa, en La Tira, que vamos a estar en Ecomedios también, vamos a hablar un poco más del equipo. Vamos a ver si podemos ayudarlo a Carlos Tevez a armar el equipo para el sábado, ¿de acuerdo? Dale, nos vemos mañana, entonces. Hasta mañana. Bueno, señores, nos vamos, ¿eh? Nos reencontramos, como lo hacemos habitualmente, de 14 a 15 horas el día de mañana. Chau.